Saludos a todos, preparaos para una cita con un gol de muchos quilates. Miguel Ángel Román, servidor y DJ Mario aquí a mi lado, vamos a contar hasta el último detalle de este partido. Bonito choque el que tenemos. Lo normal sería ver un partido de alto nivel, vamos a ver si cumplen los dos equipos. Miguel Ángel. Espero que tengas la gol en condiciones óptimas, creo que nos espera un partido intensito. Y que no vamos a tener ni un respiro. Objeto que puede ser buena la jugada. Será saque de esquina, ahí evitó una ocasión peligrosa. Se hace con el balón en campo contrario como una exigición de arrojo y fortaleza. Mascherano. Ya Grealish. La juega Grealish. ¿Quién te venta y qué clase ha demostrado por esa parada? Bélica. Haaland. Alienta el espíritu. Es. Corres. Muy bien. Ojo al ataque que puedes... A ver, peligro, peligro. Y la oscura del marcador. Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuádriceps tiene que tener este crack Vaya chicharro Ha sido el primer gol del encuentro 1 a 0 en el marcador Luís Díaz Hierro Bélica Avian Zaprota Avian Bélica Balón para Fabián Balón para Salas Con su cuidado No tiene complicaciones El Arsenal podría pasar sacando desde el banderín Suelo en simbato que indica el final de los primeros 45 minutos Descanso Empieza la segunda parte con el Arsenal un gol por debajo en el marcador Hay mucho tiempo por delante para intentar darle la vuelta Haaland sube con el balón hacia la zona de peligro Y es gol ¡Gol! 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 ¡Aumentan su ventaja los goles! La realización La realización nos vuelve a poner la repetición del gol Bueno, bueno, bueno Vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al torcero ¡Gol! 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 ¡Que bien! ¡Sentimos con la explotación! ¡Iroh! ¡Gol! ¡Mi ÁrJord! ¡Vean! Ya se ha sacado de la chistera, ¿eh? Ya lo creo, un remate precioso de esas para ver una y otra vez. Visto el ambientazo que hay en las gradas, me dan ganas a mí de unirme y todo. Si el equipo logra aguantar el tiempo que queda, lo tienen hecho. Matan a seguir. Y la para como matan los cánones. Opetan ahora el patan y no quedaría tiempo para mucho más. Logran despejar el balón. Ahí se confirma la derrota de Arsena. Suben el pitido final y se ve la defensa de la gana de los cánones. Una parte de la correnta está dando cuenta sin el control de la posición. Supongo que habrán tomado cuenta desde el banquillo y trabajarán para corrager. Los cánones de la gana de los cánones. Ya comodieron los cánones de la gana de los cánones. Mira el pano del palo de los cánones. Más de los cánones. Hablar los cánones de los cánones. No te puedo preparar la gana de los cánones. Tal vez que va a este tiempo. Gracias.